En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, el que hace nuevas todas las cosas, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y frotándolas entre las manos las comían. Algunos fariseos les dijeron, ¿Por qué ustedes hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús les respondió, ¿Ni siquiera han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomando los panes de la ofrenda, que sólo pueden comer los sacerdotes, comió él y les dio de comer a sus compañeros? Después les dijo, El Hijo del Hombre es dueño del sábado. La autoridad de Jesús ayuda a purificar también el sentido de la ley, que con el tiempo se ha vuelto un cinturón apretado, que no deja vivir a los judíos a causa de la actitud de los fariseos y escribas, que intentan siempre velar por el cumplimiento físico de la norma en Israel. Se ha desvirtuado el espíritu de esa ley, pero ellos irrestrictamente velan por su cumplimiento. Y por eso en esta ocasión, a propósito del respeto del sabat, de la prohibición de realizar actividades en sábado, surge esta polémica entre Jesús y los fariseos. Que también nosotros, al modo de Jesús, podamos sentirnos llenos de una autoridad tal que nos ayude a purificar ciertas normativas rígidas, ciertas actitudes caducas que también podemos tener como sociedad y qué decir como iglesia, para estar a la altura del verdadero espíritu que Cristo vino a engendrar y a desplegar en plenitud. Que como el Maestro, el Espíritu del Señor esté también sobre nosotros y nos vuelva a ungir para ser artífices no de normativas caducas, sino de leyes y de principios que expresen la verdadera voluntad del Padre. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente a recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la siempre Virgen María les bendiga hoy en sábado aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!